Más de 100 familias damnificadas del 27F tendrán que devolver sus viviendas en la región del Bío Bío y el Maule por romper el acuerdo con el Estado. ¿Qué decía ese acuerdo? Bueno, estipulaba que no podían vender ni arrendar esas casas durante los primeros cinco años. Lo perdieron todo tras el terremoto y posterior tsunami del 27F el año 2010. Dos años después recibieron un subsidio y las llaves de su nuevo hogar. Pero muchos vieron una oportunidad de negocio. Aseguran que varios de sus vecinos ponen en arriendo las viviendas. Pasar una noche en dichato alojando en uno de estos departamentos o casas costaría de 30.000 a 40.000 pesos. Comentan que los arrendatarios llegan en invierno y verano. El problema es que para las más de 120.000 viviendas entregadas con subsidio el acuerdo era otro. Esas viviendas fueron construidas para un fin, que era volver a entregarle una vivienda digna a las personas que fueron damnificadas por el terremoto. Así que ese es el fin para el que fueron construidas y ese es el fin para el que tienen que usarse. Al menos por el periodo que está contemplado en el subsidio. Irregularidades detectadas por el Serviú, que ocurrirían al menos desde el año 2017. En el Bío Bío y el Maule, donde se entregaron alrededor de 128.000 de estos hogares. En total, 103 familias a las que se les pidió devolver sus viviendas por romper el acuerdo de subsidio. El mismo que estipulaba que no podían arrendar ni vender, por lo menos durante los primeros cinco años. Nosotros hemos podido ya recuperar de estas viviendas, 14 viviendas, que no estaban todavía sus procesos de escrituración terminados. Así que las hemos podido recuperar y el restante hoy día se encuentra en el proceso judicial para poder recuperarla. Proceso judicial que incluso podría terminar en un desalojo de las viviendas. Perdiendo así además la oportunidad de volver a postular nuevamente a uno de estos subsidios.